Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Vampire Survivors. Ya hemos conseguido desbloquear todo lo que tenemos en el juego de momento, aquí tanto en tema de colección como en temas de achievement, de logro, los tenemos todos desbloqueados lo que hay a día de hoy, así que mientras vamos esperando a que meta más contenido he pensado que para seguir subiendo el tema del oro y seguir mejorando los powerups, hacer algunas partidas así un poco raras con algunas builds concretas que puedan ser un poco absurdas o no, a ver si podemos hacer que funcione y nada, para seguir también avanzando al fin y al cabo en el juego y seguir disfrutando de este Vampire Survivors. He pensado por ejemplo en hacer una partida intentando sacarle el beneficio si es que lo tiene al pentagrama, ya sabéis que el pentagrama es un arma bastante mala que lo que hace es que borra todo lo que esté en la vista, esto incluye tanto las gemas de experiencia como los cofres y todas las cosas, pero me habéis dicho que a medida que va subiendo el nivel el pentagrama tiene un porcentaje de no borrar las cosas, así que quizás podamos intentar hacer una build con el pentagrama, con el clover por ejemplo para que nos dé más suerte y con el empty town para que se activen más veces para ver si podemos hacerlo realmente que sea un arma útil, pero eso lo haremos más adelante vale, no ahora. También se me ha ocurrido hacer otra partida también más adelante con el tema del ajo mejorado, el ajo mejorado por si no lo sabéis incrementa el poder según dice cuando recuperamos vida, así que quizás si hacemos una especie de build de tanque en el que tengamos mucha regeneración de vida junto con el ajo como arma principal podemos hacer que el personaje llegue a hacer mucho año con el ajo, vamos también a probarlo ¿vale? Otro día que también se me ha ocurrido es intentar hacer una partida en el que consigamos 6 armas mejoradas, a ver si podemos ¿no? una especie de reto, a ver si eso es posible. También me gustaría por ejemplo probar al personaje que nos queda, a Missing no, personaje que esté secreto, pero bueno eso lo haremos todavía más adelante, todavía quiero seguir mejorando de manera legal por así decirlo en el juego todo lo que pueda, pero también lo desbloquearemos y también hoy lo que vamos a hacer por ejemplo es probar una partida un poco también como medio de coña también con un coche frito para jugar con mucha velocidad, una especie de build de Speedy González en el que vamos a intentar mejorar todo lo que podamos la velocidad, que de por sí este ya tiene un 20% de velocidad adicional respecto al resto ¿veis? Mortacho tiene 10 porque tenemos subido a los power up y Croce tiene 30, quiero hacer una partida con él cogiendo las alas para que vaya más rápido y respecto a armas la verdad es que me da un poco igual, quizás me pillo los cuchillos porque ya que vamos a tener mucha velocidad a lo mejor puedo intentar ir como una especie de punta de lanza hacia adelante con los cuchillos para abrir hueco con los enemigos y posiblemente también la varita de fuego nos podría ayudar con eso, no sé, la verdad es que el tema de armas no lo tengo muy claro, pero sí tengo claro que quiero coger las alas ¿vale? es lo que quiero probar con él y bueno si se os ocurre también una build así en este sentido, una build así un poco absurda o rara o para probar algo en concreto, si me lo queréis comentar y si lo veo interesante pues lo incorporo también y podría traer un vídeo probando esa idea ¿no? que tengáis, así que nada, venga, vamos si queréis a probar a empezarnos con Croce, bueno os enseño si queréis los power up, los tengo igual que lo dije en el vídeo anterior ¿vale? tenemos el grid al máximo, un revival, magnet, el move speed que va a ser importante aquí, el amount, cooldown, área, la suerte mejorada también al máximo, el recovery al máximo y 3 de might ¿vale? de fuerza, pues nada lo dicho, vamos así, vamos con Croce, empezamos con la cruz con lo cual intentaré pillar si puedo el clover también para mejorarlo, vamos a ir, ya que estamos jugando un poco con partidas así raras, vamos a probar la mayor dificultad que hay ahora mismo, que entiendo que es este, el green acres, porque los amigos tienen más vida, para que también así sea un poquito más difícil ¿no? vamos a darle, a ver si podemos, empezamos, hostia ya va muy rápido, nada más empezar en modo hiper ¿eh? claro es que la vez que jugué con Croce era en modo normal vale, empezamos ya, primera duda, vamos a por palomas, uy podría también hacer el el clock lancet, no es mala idea ¿eh? para intentar ir hacia donde esté el esto, me lo voy a pillar pero cuando lo subamos de nivel, intentar ir hacia donde esté el objeto ese, o sea la paralización el látigo en principio no me interesa, creo que no el Croce es un arma muy buena ¿eh? la verdad a ver, lo que necesito sí o sí es la velocidad, los cuchillos creo que puede ser buena idea por lo que digo, por ir directamente para adelante yo al loco corriendo, a ver si es posible también hacer eso, si no nos van a matar, a lo mejor algo de área, en plan biblia o algo así, para si consigo hacer eso, que también le dé a lo de alrededor cuando esté moviéndome sí, la biblia posiblemente la intente pillar también, las palomas no lo sé, todavía la armadura, mira voy a pillar la espinaca porque la espinaca, o sea seguramente lo de fuego lo quiero pillar seguro, así que vamos pillándolo ya a ver si la build de Speedy González funciona no está mal enredado el reloj ¿eh? no es, no es, a ver no hace daño pero la paralización es muy buena no muere el maldito ese, ahí no quiere morir se resiste, se resiste a morir vale, aquí tenemos otro nivel ¿o no? sí vale, duplicado, voy a pillarlo ya, eso por supuesto no lo dudo que lo quiera claro, es que tienen un 50% más de vida, claro, en esta fase vamos a pillar esto, venga ojo, me he metido aquí un poco loco pensando que se iba a activar antes y casi me matan en serio, ¿no tiene demasiada vida? uf, la que me han dado, ¿eh? vale, voy a pillar el otro duplicador ya a ver, empezar ya con dos duplicados tan pronto está muy bien, ¿eh? está muy muy bien, lo que necesito es lo de la velocidad, a ver si no me lo van a dar ahora madre mía, que no mato al murciélago ya ha muerto, y no me ha dado cofre me ha dado gemas, bueno, gemas rojas, está bien también es otro nivel, ¿no? a estas alturas vale, es varita de fuego, perfecto cuchillos y braces necesito también el clover también lo necesito más ajo no creo que pille más revivires, no lo sé de momento vamos a ir con esto quizá el cooldown reducido también podría estar bien ya que he pillado el tema del arma esta de que paraliza, que congela el cooldown reducido lo puede mirar muy bien a lo mejor también pillo entonces el tomo y la varita, claro rune tracer yo me voy a estar moviendo muy rápido no sé si eso va a ser buena idea para que rebote más no lo sé me sigo subiendo el cross de momento ha muerto antes esta vez el el murciélago ese vale, otro nivel de cross ¿nivel 4 ya? sí lo que no tenemos todavía es el bueno, voy a esperar hasta que haya un elite para pillar eso no tenemos todavía el oh, venga, nivel 5 el clover lo necesito, ¿eh? para subir el cross me está haciendo mucho la paloma me está tentando acogerla, ¿eh? pero no, creo que no o bueno, en realidad sí, ¿eh? a lo mejor la paloma podría ir bien con la idea de lo que estoy diciendo voy a pillar esto que hay mucha gente aquí las hachas el candelabrador a ver, ¿puedo ir a paloma? no voy a ir a paloma a cuchillo a cooldown bueno, espérate ¿y biblia? biblia también lo quiero, ¿eh? supongo que esto hace hacha, ¿no? hacha también muy buena en realidad pero bueno no puedo con todo uy, me meto por ahí casi digo, casi consigo que no me den ajo, ¿no? seguimos con esto, venga al final le estoy subiendo un montón a esto, lo tonto, lo tonto lo que necesito es no me están dando todavía las las alas, ¿eh? si las alas no esto no es Espíritu González todavía necesito las alas de pasiva vamos muy rápido pero quiero ir aún más rápido biblia sí, lo voy a pillar y lo así la quiero estamos ya con cuatro proyectiles a nivel uno de la biblia, ¿eh? creo que con el duplicator y las cosas que tenemos pentagrama no esto no va a ser probable pentagrama espinaca ha mira, ha muerto ya la momia no he dado ni cuenta biblia en proyectil no, va a seguir subiendo el cross no, va a subir un poquito más de la biblia, sí voy a pillar esto ya todavía estamos en el minuto 5-30 todavía tenemos mucho tiempo hasta que no hasta que podamos mejorar algo a ver, está bien se nos siente bien la velocidad del personaje, ¿eh? me gusta a ver si me da el otro necesito varias cosas las alas, sí o sí necesito el spellbinder para la biblia y necesito el clover para el cross esas cosillas las necesito el cuchillo también lo quería sí, no, yo creo que el cuchillo puede ser buena idea para lo que he dicho también para intentar ir hacia delante como un loco venga, vamos a pillarlo no es un arma que me gusta mucho pero ahora sí entonces voy a poder ir así pasar por ahí sin en cierta sí creo que va bien el último arma que me queda yo creo que la varita de proyectiles, ¿no? o me he dejado algo que decía que quería así que sigo usando el cross no se ve algo que he dicho que quería y no lo voy a coger entonces, no lo sé madre, toda la experiencia que está todo por aquí repartido, claro mira, eso me va a ayudar cogerla toda un nivel más del cloro vale, me falta un nivel más solo y lo que no me dan es lo otro, ¿eh? vale, ya lo tengo me falta un nivel para o sea, el clover es lo único que necesito también necesito de pasivas los guantes ahora para los cuchillos y el tomo también sí, más o menos creo que lo tengo ya todo lo que necesito un poco en la cabeza venga, pero por lo menos que me den las alas si no, esta partida va a ser un poco Kiddy González sin velocidad extrema es lo que quiero fijaos puedo huir de la tía esa o sea, voy yo más rápido que ella la experiencia por aquí está, toda la experiencia está toda repartida claro, es que me estoy moviendo tanto al final estoy poniendo la experiencia por todos lados vale, me he cogido el pollo bien vale, hay un montón de pollos por aquí repartidos uy, me he colado ahí por medio no sé muy bien cómo vale, ahí me han dado empecemos con los murcielos grandes, minuto 8 venga, hombre dame las alitas por favor eso antes que otra cosa las alas es lo primero ostias porque es la buil al fin y al cabo sin eso la buil no tiene sentido es una partida normal y corriente me la dan a lo mejor también hubiera venido bien la track orb con aquello de que estoy dejando tanta experiencia por ahí suelta para pillarla más fácil sin tener que acercarme tanto pero bueno no puedo tenerlo todo al fin y al cabo a lo que hay que renunciar los cuchillos no sé yo los cuchillos no me gustan mucho en realidad pero bueno, la idea era intentar ir hacia delante como un loco no me dan lo otro por favor dadme faltan muchas cosas todavía de la buil muchísimas cosas esto menos mal que no me han obligado a coger algo menos mal pero lo demás no me gustaba no ha soltado cofre lamentablemente vamos a matar así podemos a todos esos para que den más experiencia cuidado, cuidado que me estoy metiendo ahí demasiado por matar a todos los murcielos que me he comido hoy daño vale, mantis, cuidado minuto 10 no se muere ese murcielago maldito entre ella podría subir algo o sea, si pillo el clover tendrían que ir ya hostia por qué poco un momento no se iban que no se han ido el minuto 10 espera, espera, espera que no se han ido el minuto 10 no sé por qué vamos a regenerarnos un poco a ver, tengo la la resurrección pero casi me matan estaba casi como en el minuto 10 30 estaba convencido de que se iban ahí y no se han ido claro, es que este no es el evento de la primera fase claro, un pollo otro pollo vale, vale ya está más o menos salvada la cosa bueno, espérate por qué no me están dando nada de las cosas que quiero en serio qué mala suerte voy a intentar no cogerlo todavía por si me sale por si me dan de una vez ya el el trébol no quiere dármelo el juego no quiere dármelo o las alas es que no me las está dando tampoco vale, bracer venga, bracer por lo menos sí pero esa era de las cosas que quiero era casi que lo que menos me importaba pero vale, también lo quería también quiero el antitone aunque todavía no tengo la varita pero lo quiero cuidado, cuidado que me estoy metiendo ay, lo cogí sin querer me estaba metiendo demasiado ahí bueno, no pasa nada lo pillo más daño estoy teniendo muy mala suerte con las cosas que nos están saliendo la verdad pero muy mala suerte otro nivel un poco absurdo y casi me obligan a coger algo que no quiero a ver, si me obligan a coger otro arma que no sea la varita pues tendré que cogerla y supongo que buscaré la pasiva correspondiente a ver si puede ser pero no me gustaría pero sobre todo necesito las alas en serio es una build de velocidad sin las alas de velocidad ¿es el mismo que estaba arriba? sí, porque está ya muerto prácticamente había salido abajo gente ¿qué está pasando? no es que diga que quiero una cosa y no me sale una cosa es que quiero muchas cosas y no me están saliendo ninguna de las que quiero espérate aquí que me están acorralando demasiado esta parte es muy chunga no hay pollo ahí creo que voy a tirar para donde están congelados porque es que me van a matar si no mira un trébol pero un trébol no es este o sea quería el arma del trébol no eso precisamente pero bueno tenemos la resurrección al menos pero no me gusta haberla cazado ya a ver no está yendo bien la partida no sé si nos matan tampoco lo puedo intentar otra vez hombre mira aquí me han dado cosillas de hecho varias cosas que quiero spellbinder la varita voy a pillar la varita vale spellbinder ahora lo que no sé si voy a poder salir de aquí uff vale ya hemos pedido la resurrección eso es malo este minuto es muy chungo por lo que estoy viendo minuto del 13 al 14 es muy chungo varita de fuego hombre las alas las alas me la han dado por fin bien bien ya por lo menos tenemos la velocidad oye espérate que no puedo mejorar todo lo que quería ¿no? oh no voy a poder mejorar la varita entonces porque el clover bueno no pillo el clover entonces supongo que no pillar el clover no he calculado bien no me da para todo lo que quiero he cogido mal las pasivas hay una que no había tenido en cuenta que me hacía falta claro no estaba pensando en las alas cierto en que me voy a ocupar un hueco ahí de pasiva más venga vamos aquí vale voy a intentar escaparme de aquí cuando eso cuando estén paralizados y me salgo para afuera tranquilamente sin presión no la presión está aquí ahora pero al menos no tengo a las las plantas que me van a ir presionando uy aquí un elite hombre lobo hombre rata de estos vale ¿más alas? quiero velocidad no consigo hacer daño suficiente no me veo muy bien que digamos la verdad se calma esto un poco porque está esto bastante tenso falta daño bastante daño en realidad falta mucho daño aquí necesito que vale eso que me paralice algún lado esto a lo mejor habiéndolo hecho en un mapa normal hubiera sido más fácil sin duda quizás probar las cosas estoy pensando en eso que a lo mejor probar estas bulles así raras con el mapa del 50% del daño extra puede no ser buena idea a lo mejor debería probarlo en el primero quizás lo haga así en futuras partidas porque es verdad que son bulles un poco raras que no están pensados tampoco en que funcionen bien sino en probar la tontería un poco de la velocidad y cosas así hostia vaya bocado que me ha pegado el hombre rata ese y si a lo mejor tendría que haberlo hecho en el otro mapa vale tenemos varios cofres ya voy a pillar uno voy a pillar este que está aquí que está lejos creo que si si me sale lentito lo pillaré y entonces no cogeré la mejora del cross que en realidad es el más principal que tenía pero bueno vamos a ir con velocidad cuchillo falta daño es que no puedo matar ni una momia de esta bien minuto 18 y sin nada evolucionado eso es un problema es un problema creo que si para probar esta build voy a hacer a partir de ahora el mapa primero o la biblioteca no sé ya iré viendo pero creo que es lo suyo porque a ver no estoy haciendo una build pensando tampoco en optimizar todo sino en probar en este caso la velocidad entonces claro pues al final eso también me perjudica estoy un poco aquí probando cosillas la biblia venga la biblia a nivel 6 podemos subir al menos la biblia todavía dos niveles más todavía para poder subirlo pero vamos a llegar al minuto 20 sin haber subido nada que son muy malos precisamente además el crop que es lo que iba a subir bueno si me dan el no sé si cogerlo si me dan el clover lo mismo lo pillo y porque ya lo tengo subido ya lo tengo al 8 aunque me gustaría el libro el empty tomb es que el empty tomb con lo de con lo de paralizar es muy bueno bueno o al revés mejor dicho lo de paralizar con el empty tomb es muy bueno uy cuidado esta gente tiene mucha vida y pega muchísimo no sé yo si por aquí voy a poder aguantar a ver si conseguimos abrir un huequecillo los cuchillos quizá tampoco han sido una gran idea yo creo que si lo pruebo otra vez a lo mejor cambio de la idea a ver mi idea es intentar abrir un hueco con los cuchillos pero es que no hacen apenas daño también es que los tengo a nivel bajo claro también también influye cierta esta experiencia otro cofre más creo que voy a coger alguno y aquí hay otro en potencia cofre en potencia vale alas uy estable clover vale vale pero es que si la idea la idea es las alas fijaos fijaos la velocidad ¿cuánto tengo ahora mismo de velocidad? 60% me faltan todavía dos niveles más que despide con sales venga vamos voy a ir aquí demasiado loco en realidad voy a ir un cofre a ver si nos sale nos falta creo que poco para la biblia y poco para la vara de fuego me parece bien biblia a nivel 7 creo que está si está al 8 voy rápidamente a coger el cofre pero creo que está al 7 sí voy a tratar de darle a este mucho vale le hemos tenido que hacer bastante daño ahí cuidado con las explosivas ¿es explosivas se podrán paralizar y no explotarán o algo? no lo sé por si acaso de momento prefiero correr no sé si se habrá paralizado alguna no debe quedar ya mucha vida al tío ese me parece paralizado en otro sitio madre mía madre mía lo que estoy por aquí intentando sobrevivir espinaca vengo un poco más de daño supongo no vendría mal no es la biblia pero bueno es que en serio minuto 22 prácticamente casi y todavía no ha mejorado nada muy mala suena en realidad podría haber mejorado el clover o sea el cross y brad pero es que la velocidad es la velocidad es lo que quiero ver en esta partida más que otra cosa nada nada que no muere el bicho ese ¿sabéis también lo que podría venir bien ahora que lo estoy pensando? el laurel porque claro me meto ya lo loco entre enemigos y como eso tiene unos segundos de vulnerabilidad mira la biblia sí venga tenemos ya el biblia mejorado el primero no ha mejorado en el minuto 22 o sea un tiempo buenísimo no veas siguiente tenemos la la parida de fuego que digo está muy lejos de ser mejorada es que no tengo nada cerca de mejorarse estoy por coger el cofre bueno ahora mismo justo me han dicho que no ahora no quieren que lo coja pero estoy por coger el cofre cuando me deje un poco de hueco vale se ha muerto voy a coger este cofre hostia pero me han hecho muchísimo daño me han metido muchísimo daño ya tener que escapar de aquí con lo de la velocidad o sea con lo de la parálisis supongo vale vamos a intentar escapar por aquí eso es aprovechando la parálisis voy a cogerlo porque es que es lo que digo falta mucho para mejorar algo así por lo menos nos van dando ya cosas buenas a ver si nos dan el nivel de ala que nos falta nos falta uno creo ¿no? no no hay suerte si me dan el último nivel de ala por lo menos me voy contento porque habré podido probar toda la velocidad máxima ah no faltan dos niveles todavía pues si conseguimos los dos niveles de ala que no sé si vamos a poder a ver tenemos una resurrección más mira tenemos esto aquí pasa con la plantita esa que no se muere dando los spellbinders nada más en la en los cofres últimamente todos los mandados son spellbinders necesito buscar pollos no es un pollo eso aquí sí otro elite ahí vale otro fuego aquí he cogido el fuego ahora ¿dónde está el elite? ahí no pero espérate que también tengo que atacar por alrededor voy a coger el cofre ya venga a ver si salen las alas es que no sé ya que más hacer otro spellbinder creo que me ha subido de nivel 1 al 5 creo que estoy ya por lo menos solo con cofres muy muy mala suerte en todo lo que nos está saliendo en esta partida voy a subir las espinacas creo porque es que necesito más daño ahora mismo aquí he pillado un montón de experiencia pero no subió nivel los cuchillos no eh yo creo que los cuchillos al menos con tanta vida que tienen estos enemigos cuidado aquí he tenido que escapar por aquí eso es eso eso es esa no es muy buena para escapar de los encierros cuando estás así muy encerrado como ahora te escapas por ahí por el sitio donde están congelados uff casi casi el problema es que me escapo del encierro pero vuelven a encerrarme otra vez no sé más aguantar me queda mucho para que pase el siguiente minuto vale un pollo ahí bien pillo el clover ya y subo el cross quizás a lo mejor o el brazer en realidad es que el cross a nivel sin mejorar no está mal la varita sí que es mejor mejorada no vamos a seguir esperando yo que sé lo que quería en realidad eran las alas pero no quieren salir se niegan a salir las alas no quieren que vea la velocidad a tope del juego me meto por aquí en medio también que hago bastante daño eso es verdad con todas las biblias y con todo pero parece que empiecen a venir otro tipo de enemigos los prefiero a las plantas estas creo yo tienen mucha vida pero no son tantas ah me han vuelto a encerrar o sea he salido del me han encerrado otra vez no sabía que se podía pasar pero este basic ha durado 30 segundos ah no hay otro otra vez estamos encerrados venga dame alas por favor alas 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 nada que el juego no quiere más que lo intente no lo consigo hombre venga unas alas me faltan unas más una más y ya tenemos la velocidad máxima y el anti-town también vendría muy bien para esto para el tema de la paralización que de hecho es lo que me está salvando creo yo esto es lo que me está salvando la partida de la paralización me estoy metiendo aquí en medio de todo además que tampoco pueden llegar a mí si están paralizados el resto uy cuidado el elite ese sí que me estaba atacando con un poco de espacio los cuchillos un error totalmente que malos son de verdad que poco me gustan el cuchillo y el ajo creo que son las dos armas que menos me gustan que no hacen apenas daño aparte de eso los cuchillos tienes que mirar al sitio concreto la verdad es que los tengo a nivel 2 eso también influye muchísimo pero es que no me convence porque todas las otras armas solamente esquivando ya estoy haciendo daño con los cuchillos tengo que tener aquí en delante vale vamos a intentar buscar aquí otra vez el tema de la salida eso es si no me destrozaban uff aún así casi me destrozan que también no voy a poder conseguir el último nivel de hostia me matan uy 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 a ver tengo una resolución más pero hostia no sé mierda digo no sé como lo he mandado ahí venga última resolución cojo el pollo venga por favor dadme un nivel más de experiencia si me dais al menos aunque me matéis si me dais al menos el último la última ala para verlo a tope hay un cofre ahí pero ahora mismo bueno a ver puedo venir por aquí sí venga a ver si me da esto el ala por favor el ala no la verita de fuego nivel 4 todavía la tengo he subido muy poca experiencia en esta partida muy poca experiencia nada que no me quieren dar lo otro venga varios niveles entito venga hombre el ala nivel 5 bien bien varita de fuego varita de fuego varita de fuego nivel 8 perfecto me voy a pegar cuchillos vale ya por lo menos tenemos la velocidad máxima gente tenemos ¿dónde está? 80% de velocidad lo que tengo que hacer es salir de aquí un poco para verlos es que no puedo mover mucho no me dejan pero bueno por lo menos mira estamos viendo así la velocidad máxima del juego pide González vale otro nivel de cuchillo no sé muy bien para qué pero bueno a lo mejor lo puedo llegar a subir si no fuera por lo de congelación estaría muerto ya hace tiempo sin duda he hecho un Poyai creo que voy a morir también igualmente pero bueno yo creo que estoy a nivel muy bajo con este personaje he hecho muy poco daño durante toda la partida en realidad es que la velocidad no te da nada de daño ni ataque ni defensa ni nada simplemente bueno si te mueves más rápido pero no te ayuda queda un minuto puedo estar así todo el minuto que quede no sé es lo único que se me ocurre de dar a aguantar aquí como sea uff alguno me ha dado por ahí por el camino claro es que algunos sí que me dan a todos no consigo paralizarlos bien 30 segundos haciendo esto uff no sé algunos llegará un momento en el que no paralice bien el pollo uff ahí me he comido tengo un par de golpes vale vale aguantando aquí con la velocidad y con el la congelación 10 segundos espérate que a lo mejor lo hago 5 4 hostia pues lo he conseguido hacer al final ojo ojo que he congelado la muerte podré correr más que la muerte oh vuelve a aparecer ah claro y respawn y abajo nada nada me pilla no puedo correr más que ella bueno pero mira lo hemos conseguido hacer al final la build está un poco absurda de Speedy González incluso en el mapa más difícil ha salido fatal porque hemos conseguido muy bajo nivel la verdad mucho menos que en otras partidas pero bueno al menos hemos conseguido el máximo de las alas que es lo que quería toda la velocidad que se puede tener en el juego que yo sepa creo que no se puede tener más y bueno por lo menos está simpático ha estado gracioso un poco la idea de esta build así rara ah mira espérate tenemos un tenemos una resurrección más ¿por qué? ah estaba intentando paralizarla pero no he podido porque tenemos una resurrección más ¿qué gana? ¿dos adicionales? el tío este porque me mataron una vez me han matado creo que solamente no entiendo por qué me han dado una resurrección más ah claro se me olvidaba es verdad que tenía la pasiva o sea tengo el power up claro él tiene 2 más el power up 3 claro claro vale vale mira lo que más daño ha hecho solo 3 con 8 fijaos el poquísimo daño que me ha hecho en esta partida pero poquísimo comparado con otras 3 con 8 cal un holy vespers y lo siguiente el cross con 1 con 1 o sea es que apenas hemos hecho daño muy muy poco nivel muy muy poco nivel hemos llegado 49 solo 4532 de oro vale pues bueno esto por aquí podría seguir subiéndome la fuerza a lo mejor o podría hacer esto y después ya me a lo mejor me así lo dejo así me hago después un refund o algo más adelante vale pues nada gente este ha sido un poco la idea de esta partida una partida como digo un poco rara con esta bull de velocidad que quería ver como era hemos sufrido bastante seguramente la siguiente la hagamos en los otros mapas las otras que os he comentado con el tema del pentagrama o las 6 armas mejoradas o cosas así o la bull del ajo pero bueno ya digo si tenéis también alguna idea así de este estilo una idea rara o absurda o con algún tipo de arma concreta que pueda combinar con otra y si me lo queréis decir pues la podemos ya también probar si os parece bien así que nada gente dejo el vídeo por aquí muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo espero veros en futuros episodios de este Vampire Survivors hasta luego gente